No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 18 de noviembre. La iglesia celebra la dedicación de la Basílica de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Luca, capítulo 18, del 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, gente preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante, lo regañaban para que se callaran. Pero él se puso a gritar más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Como discípulo de Jesús, nosotros sabemos que todavía hoy no nos es fácil reconocerlo personal y comunitariamente. Como enviado de Dios, como el Mesías, como el ungido, con el Espíritu, para que recobremos la vista. Sin embargo, se nos hace sumamente urgente recuperar no solo la vista, sino también la dimensión luminosa de la fe. Que nos impulsa a hacer todo lo posible, gritar y gritar muy fuerte. Para que su llama no se extinga. Para no permanecer en la oscuridad. Para que ella no pierda la capacidad de iluminar toda nuestra existencia. Para mostrar que ella no proviene de nosotros, sino de Dios. Tu fe te ha sanado. Del encuentro personal con el Dios vivo. Con Jesús y con su compasión. Que nos llama. Que ordena que seamos conducidos a su presencia. Que nos revela su prontitud para que se realice lo que está en el centro del proyecto, como enviado de Dios. Recobrar la vista y seguirlo por el camino glorificando a Dios y provocando que todo el pueblo alabe a Dios al ver sus obras. Recibe este llamado del Padre, tierno y misericordioso, que te dice ahora, hijo mío, hija mía. Escucha como Jesús ordena que seas conducido a su presencia. Para que tú le expreses cuál es el deseo que hay en tu corazón. Qué es lo indispensable que Él puede hacer por ti, como el ciego del camino. Dile, desde lo profundo de tu corazón, que quieres recobrar la vista. Y escucharás cómo su voluntad coincide con tu deseo. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi Hijo amado, te ofrezco lo que sólo la fe te puede dar. La capacidad de ver no sólo lo hermoso de la vida, sino la necesidad de ponerte en camino detrás de Él hacia Jerusalén. Donde se consumará el misterio que abrirá los ojos a todos. Con el poder de mi Divino Espíritu, cree que Él, el Mesías, el que puede darte la visión sobre las realidades que superan lo material. Y así revelarte el misterio de la pasión, que por la fe te dará la luz necesaria para ser una persona de bien en el mundo. Amado Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de presentarnos ante Jesús, escuchar cómo nos pregunta, qué quieres que haga por ti, y responderle con claridad. Amado Señor, que veamos que tu misterio no quede velado a nuestros ojos, ni a los ojos de la fe. Amado Señor, que nos convirtamos en verdaderos seguidores tuyos. Amén, amén, que el Señor les bendiga, que sigan pasando un feliz día.